Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite del Centro de Estudios Maite López y hoy vamos a hablar del género lírico dentro de la serie que tengo dedicada a todos los géneros literarios. Pues bien, la lírica destaca por la subjetividad en el tratamiento de los temas. Estoy dejando impregnada toda mi subjetividad y además por la expresividad de la lengua utilizada. Las obras líricas reflejan los sentimientos, reflejan las emociones, reflejan los estados de ánimo del autor. Generalmente están escritas en verso y utilizan muchos recursos literarios. Si los recursos literarios no los tienes dominados, que sepas que tengo un vídeo que te voy a dejar en la cajita de descripción en los cuales aparecen, bueno, si no todos, un montón, más de 30, ¿vale? Para que sepas lo que son. Y vienen explicados con ejemplos y de una manera súper breve, así que te los dejo ahí. Pero bueno, decimos que en el género lírico aparecen muchos recursos literarios. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a que el texto tenga expresividad, ya que nos marque bien esas emociones, esos sentimientos. Además, en el género lírico se cuida mucho el ritmo por medio de dos cosas, la rima y la medida de los versos. Bien, la rima. Pues la rima es la repetición de los mismos sonidos al final de diferentes versos. Puede ser de dos tipos, la rima consonante y la rima asonante. La rima consonante se repite en todos los sonidos, tanto los vocálicos como los consonánticos, desde la última vocal acentuada del verso. Mientras que en la rima asonante lo único que se va a repetir desde esa última vocal acentuada son las vocales. Vamos a ver un ejemplo. Por el sendero se pierde, dando a la tarde su queja, una carretilla vieja cargada de hierba verde. Fijaros que tenemos pierde, desde la última vocal sería herde, y con verde, ¿veis? Repito tanto las vocales como las consonantes. Por lo tanto, esta rima es consonante. Y su queja, ¿veis? Eja y vieja también, eja. Luego, por lo tanto, en ambos casos, este poema de Juan Ramón Jiménez tiene rima consonante. Bueno, pues hemos visto lo que son las rimas. En cuanto a la medida, hay un vídeo dedicado, pero vamos a hacer un repaso rapidito. Es el número de sílabas que hay en un verso. Las reglas para la medida incluyen las siguientes. La sinalefa es la unión de la última sílaba de una palabra que termina en vocal con la primera sílaba de la siguiente palabra, si también comienza en vocal o en H. Por ejemplo, si ves un monte de espumas. Las sílabas serían si ves un monte de espumas. Pero como D acaba por vocal y espuma empieza por vocal, esto sería una sinalefa. Y a la hora de contar tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho sílabas. Así son las sinalefas. Cuando la última palabra es llana, contamos las sílabas como en espuma y se acabó. Pero cuando la última palabra es aguda o un monosílabo, lo que tenemos que hacer es sumarle uno al final. Por ejemplo, es mi verso lo que ves. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero ves es un monosílabo. Le sumo una, ocho. Y si la última palabra es esdrújula o sobre esdrújula, le vamos a quitar una. Como yo te he querido, desengáñate. Una, dos, tres, cuatro. ¿Ves la sinalefa? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Pero desengáñate esa esdrújula. Luego a los doce le quitamos una y se convierte en once. Pues bien, según la medida, los versos los vamos a dividir en dos tipos. Los de arte mayor y los de arte menor. Los de arte mayor son los versos que tienen nueve sílabas o más. Por lo tanto, este sería de arte mayor. Mientras que en arte menor son los versos de ocho sílabas o menos. Estos dos serían de arte menor. Y ahora vamos a hablar sobre los subgéneros líricos. ¿Qué formas pueden tener todas las obras literarias líricas? Hemos dicho que el género lírico agrupa las obras que manifiestan sentimientos, emociones y estados de ánimos del autor. Según el sentimiento que predomina y el tono en el que lo expresa el poeta, podemos hablar de églogas, que es un canto al amor y a la naturaleza. Dos pastores, por ejemplo, imaginarios, dialogan sobre sus amores y cantan a la naturaleza que los rodea. Este sentimiento predominante va a ser siempre el amor. Cuando es como un canto al amor, lo que tenemos es una égloga. ¿Elegía? Bueno, pues expresa un lamento por la pérdida de un ser querido o por otro suceso doloroso, generalmente la muerte. Aquí el sentimiento predominante es dolor, tristeza, nostalgia. La oda, la oda es lo contrario. Es cuando hacemos una alabanza de una persona, de un objeto, de una idea, a la belleza, a la amistad, a la alegría, muy conocido, por el que se siente una admiración especial. El sentimiento que aparecen aquí son la celebración y la admiración. Y la sátira es un poema en tono de burla. Nos vamos a meter con algo o con alguien, donde se critica a una persona, a una cosa, a una costumbre, de tal manera que además no solamente las criticamos, sino que las ridiculizamos. Y describiéndolas con ingenio. Aquí el sentimiento va a ser humor y ironía. E ironía. Bueno, pues vamos a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, este de Miguel Hernández me dice Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano están rodando por el suelo, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta y no perdono a la tierra ni a la nada. Fijaros, ¿qué sentimiento nos transmite de todos estos que hemos visto? ¿Puede ser un canto al amor o es un lamento y hay dolor y nostalgia? Fijaros, estamos hablando de una elegía. Además, esta es muy conocida. Y esta otra también es muy conocida de Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal bordado. Fijaros que esto, érase un hombre a una nariz pegado y una nariz superlativa, lo que estamos haciendo es exagerar cómo era esa nariz. Luego, por lo tanto, es una burla, si os dais cuenta. Estamos, por medio de una clave de amor, de perdón, de humor e ironía, metiéndonos ridiculizando a esa pedazo de nariz que tenía ese pobre hombre. Por lo tanto, es una sátira. ¿Veis que no resulta complicado cuando conocemos un poco el tema y viendo un poquito los sentimientos que tienen que aparecer en uno o en otro? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la lírica. Espero que os haya gustado. De ser así, regálame un like. Y si todavía es la primera vez que pasas por el canal o aún no lo has hecho, suscríbete porque me vas a ayudar mucho a seguir creciendo. Un abrazo y nos vemos dentro de muy poco. Hasta pronto.